Arquerazo. Dos arqueros de mucha calidad. Ex Borussia Dortmund y te dejo. Porque desde ahí mete el zurdazo. ¡Golazo! ¡No me pongo de pie! ¡De rodillas! ¡Logan endebe que golazo se acaba de mandar! Y sorprende a Roman Burki. Al ángulo la clava. ¡Gana Sporting! ¡Kansas City! ¡Con un gol de autología al 27! ¡Cero por uno Sporting! Con gran disparo, ¿eh? Se nos sale del script en Dembe. Porque normalmente el lateral, allá está, por el sector izquierdo, va leyendo la jugada, sabe, confía en que su compañero le va a dar el esférico. Y en lugar de pensar como normalmente lo haría un lateral, que es ver con quién asociarse para ver si hace alguna triangulación, él desde antes lleva pensando, controla la parte interna y saca un disparo. Nada que hacer para Burki. Él le pega, pero con un... con un cohete, ¿eh? Todos los futbolistas del San Luis se fueron atrás de la pelota. Todos se fueron ahí mirando y nadie busca a quien está en el lado opuesto, bien pulido.